La ya depresión tropical Huila tocó ayer tierra en Sinaloa y este 24 de octubre se encuentra en proceso de disipación sobre el norte de Zacatecas, desplazándose hacia el noreste a 41 kilómetros por hora, lo que ocasionará tormentas puntuales muy fuertes a intensas en el norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su más reciente reporte, el organismo indicó que a su paso, Huila generará el desarrollo de nubes de tormentas con lluvias muy fuertes en Zacatecas e intensas en Durango. Indicó que las zonas de tormenta podrán estar acompañadas de relámpagos, caída de granizo, fuertes rachas de viento, oleaje y trombas marinas. Las precipitaciones de los últimos días han reblandecido el suelo en algunas regiones, situación por la que podrían registrarse deslaves, deslizamiento de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos. Por ello, se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos que emita Protección Civil y las autoridades estatales y municipales. En tanto, el Frente Frío Número 7 se mantendrá estacionario sobre el norte y occidente del Golfo de México, perdiendo intensidad. Sin embargo, favorecerá el desarrollo de nubes de tormenta de corta duración en Veracruz con puntuales fuertes en Tamaulipas. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características favoreciendo un gradual incremento en las temperaturas. Notimex